Muy bien, estoy, muy bien, estoy ¡Fuera Faris! ¡Hola, previa! ¡Hola, previa! A ver, a ver y por último Vos escuchá, por último, ¿dónde está una niñita muy chiquita? Sebastián, Sebastián, ¿qué nos falta? Una niñita muy chiquita, muy bonita ¿Qué se llama? Sofía ¿Sofía? ¿Llevamos a Sofía? ¿Dónde está Sofía? ¿Dónde está Sofía? Vino hoy, vino hoy ¿Cómo está Sofía? ¿Cómo está Sofía? Muy bien estoy, muy bien estoy ¡Ahora de hora! Ahora, ya pienso la otra, ¿viste? ¡No, pero!